La Unión Industrial de Santa Fe, su centro de estudio, va a sacar el informe entre hoy y mañana del segundo trimestre del año, lo cual la verdad que tiene unos números muy preocupantes. Estamos con una capacidad instalada trabajando de un 45%, sacando algunas líneas como en la metalúrgica, los elementos agrícolas, que está positivo, o algunos sectores de la alimentación o de farmacéutica, los cuales están trabajando en forma normal o hasta superior del año pasado, la gran mayoría está a valores reales muy caídos. Más con las ayudas escasas que hay, hoy por hoy tenemos solamente la atención del Gobierno Nacional en cuanto a la ATP, esto le llega a los que facturaron en valores nominales igual o menor al año pasado, esto teniendo en cuenta que tuvimos una inflación del 40 o 50% de un año al otro, si vendiste menos que el año pasado estás con una caída superior al 50%, lo cual nos parece totalmente injusta esta evaluación para los ATP. Sabemos el sistema financiero lo mal que se está aportando, eso incluimos a un Banco Central de la República Argentina totalmente inoperante en esto, no tiene capacidad de que los créditos lleguen, se siguen acumulando los problemas de impuestos, estamos de moratoria en moratoria, pero todos sabemos que la solución es más reactivación y no moratorias, porque uno va acumulando deuda, la moratoria algún día hay que pagarla, y esto se complica día a día. ¿Una sector industrial hay despidos en nuestra región? No hay despidos sino cierres directamente de empresas, a nivel nacional podemos hablar de 45.000 empleos industriales perdidos, he de destacar que es una de las ramas que menos empleos ha cerrado, porque si la comparamos con la construcción o con el sector de alimentación, entonces ese tema hay muchos más despidos, o el comercio por cierres directamente, porque todos sabemos que los despidos hoy por hoy hay doble indemnización, nunca nadie lo va a hacer, salvo que tengas que cerrar la empresa. En nuestra ciudad o acá en la zona, ¿el sector industrial se puede decir que está al borde ya, que no puede soportar más? ¿Podría haber cierres o despidos si esto continúa? Nosotros tenemos un sector industrial, el santafesino, muy resiliente, acostumbrado a las crisis, realmente tenemos que destacar la gran voluntad de la gente para seguir operando, como hablábamos antes, el industrial se protege teniendo stock, estando sobre estoqueado, poner sus ahorros en las empresas, pero esto tiene un fin, creemos que el gobierno nacional no está haciendo lo necesario para atender a las pymes, en lo que nos toca a las industriales. Es un sistema financiero totalmente ausente, al contrario, perjudicial, y en esta circunstancia nos estamos debatiendo, esperando una reactivación, que podemos hablar que en la región, gracias a que Santa Fe ha sido bendecida, y que tenemos pocos casos, tenemos actividad interna, pero sabemos que el gran consumo de la República Argentina está en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires.